Quiero ser ladrón de tus besos, quien te besa en el cuello, quien te invita a soñar Ser el que te lleve a las nubes, que a una estrella te suba, ya no quieras bajar Yo le dije, vos no te preocupes, que me muevo como se mueve en el agua un pez Y me dijo, pero que bien que lo haces, lo hacemos de esta forma y también del revés Y temblando de la cabeza a los pies, dijo, para no ver hombre con que ganas comer Me gritaba, por favor no pares, seguí con lo que está, no me importa que te canse Quiero ser ladrón de tus besos, quien te besa en el cuello, quien te invita a soñar Ser el que te lleve a las nubes, que a una estrella te suba, ya no quieras bajar Quiero ser ladrón de tus besos, eres clavo de tus te quiero Es que de tu amor es mi querer, si quedas mi libertad Tu corazón Batallando, en esta guerra somos dos, no existen armaduras porque estamos desnudos Somos uno, estamos bien enredados, tú quieres estar conmigo, yo quiero estar con vos Y temblando, como loco sudando, sin tener nación de lo que fuera está pasando Gozando, el momento aprovechando, los sentidos a mí nos estamos saboreando Yo quiero hacer de tu amor, amor y hacerte el amor, amor ven dime que si ya no me digas que no Robarte más que tus besos, robarme tu corazón Ya nadie te haría daño, sería tu protector Ay por favor no me digas, no me digas que no Yo quiero ser el ladrón Fui a embrujarte y caíste en mi hechizo, te hice subir al cielo sin moverte del piso Confesaste, el que mejor te lo hizo, sabías que por fin conocería el paraíso Esto está buenísimo, yo estoy loquísimo Hicimos lo que hicimos solo porque así lo quisimos Tú estás buenísima, vamos a hacerlo más Repetimos cuando quieras pero ahora tú encima Quiero ser ladrón de tus besos, quien te besa en el cuello, quien te invita a soñar Ser el que te lleve a las nubes, que a una estrella te suba y ya no quieras bajar Quiero ser ladrón de tus besos, ser esclavo de tus te quiero Es que de tu amor es tu amor, si quiero es mi libertad ¿Tú qué? Tu corazón Quiero ser ladrón de tus besos, quien te des en el cuello, quien te invita a soñar Hay gente que invita a soñar Y en las nubes, que a una estrella te suba y ya no quieras bajar Y ya no quieras bajar, no te comienzo Eres clavo de tus te quiero Es que de tu amor es tu amor, si quiero es mi libertad Tu corazón Tu corazón Tu corazón De tu amor Te pierdo Te pierdo Tu corazón Tu味 Tu Azure Tu corazón Es que Jesús самый посмотреть El nuances